¡Suscríbete al canal! 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 PARA VARIAR CON CASI. ¿Tú SIEMPRE ME REABA? ¿Tú SIEMPRE ME REABA? ¿Tú SIEMPRE ME REABA? SIEMPRE. ¿QUÉ LE PUEDE DECIR A LA GENTE QUE HAN ENTRECIONES CINEMARC? BUENO QUE VENGAN PORQUE ESTÁ CHÉVERE Y ES BUENO TENER DOS CINES PORQUE DOS OPCIONES Y ES LA MEJOR CINEMARC. ¿CÓMO ESTÁ? ¿HOLA? ¿TODO BIEN CHICOS? MUCHAS GRACIAS POR REGALAR LAS ENTRADAS. NO VAMOS A PASAR MONSTRUO HOY DÍA. ¿La PRIMERA VEZ QUE VENES A CINEMARC? SI, ES LA PRIMERA VEZ. Y TODO GRACIAS A CADENA TV. ¿CÓMO ESTÁ DE REINA? BIEN. ¿VAMOS A DISFRUTAR DE LA PELÍCULA? SI, HOY DÍA SI LA DISFRUTAMOS. GRACIAS CHICOS. MI FRIEDO NIK, TODA LA FAMILIA DE CANALES, LOS TELEVIDENTES VAN A DISFRUTAR OBVIAMENTE DE ESTAS PELÍCULAS DE CINE. lugub, lugub.